Lo vio, le dije, mi amor, quiero ser mi novia y todo, pero... ¡Ay, qué detrás! Gretel Valdés acaparó los titulares de distintos medios de espectáculos durante las últimas horas debido a que corrió el chisme de que estaría iniciando un romance con José Ron, uno de los calanes más cotizados de la farándula. Prueba de ello es que en las últimas semanas se han dejado ver muy juntitos en más de una ocasión, incluyendo el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Además, la popular influencer Chamomix también ha confirmado la noticia. Y por si esto no fuese suficiente, los mensajitos en redes tampoco han pasado desapercibidos, donde se mandan corazoncitos, emojis de fuego y muchos likes, como estas recientes publicaciones del 29 de octubre. O esta otra del 14 de octubre donde el galán le escribe... Sí se nota el gym. Hoy en día es muy fácil estar, pero creo que también el darte el tiempo para decirle a alguien ¿Quieres ser mi novia? Cabe señalar que pese a todo el revuelo que se originó en torno al supuesto romance entre los famosos, ambos han preferido mantenerse al margen y no se han tomado la molestia de desmentir o confirmar esta información, por lo que se espera que sea en las próximas horas o días cuando aclaren estas versiones. Por otro lado, recordaremos que la última novia que él tuvo fue una chava argentina y ella lo terminó dejando porque él no le permitía trabajar según los rumores. Y aquí te traigo otro dato, pues de ser cierto que los dos tortolitos andan tendrían muy poco tiempo de haber iniciado su relación, pues de acuerdo con una publicación que la actriz realizó en Instagram a mediados de octubre, fue en esta fecha cuando se reencontraron después de muchos años y el galán le expresó que le tenía un gran cariño, aunque los piropos estuvieron desde mucho antes. Por otro lado, los fans ya reaccionaron a la noticia con mensajes con opiniones divididas. Este hombre no sabe estar solo jamás, corta con una y luego, luego anda con otra, se parece a Horacio Panqueri. La Gretel ya me da cringe, no puede estar sola, que se fije bien con quién se mete, ya se echó a medio Televisa y él, bueno. Y a esta cómo le irá a poner, ya ves que a sus novias les pone apodos de animalitos, tan pesada que es esa mujer, secreto cada por los ángeles, sea o no, son muy hermosos los dos. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Laura Zapata le responde a Cintia Clitbo tajantemente luego de que ambas armaran tremendo pleito en redes sociales. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.